¿Qué hace que un director de cine sea bueno? ¿Cómo hacen para que podamos reconocer sus películas para tener un cierto estilo? ¿Qué los diferencia del resto? Bueno, si viste mi video sobre qué es el cine, probablemente intuirás que lo que los hace diferentes es la forma en la que cuentan sus historias. Y esto se traduce en un montón de maneras. Cómo usan la cámara, cuánto tiempo se toma para una escena, cómo componen los planos, cómo usan la luz, el color, el montaje, la música, etc. Cuando en todo esto percibimos una marca personal, o sea, algo que se repite a lo largo de las películas de un mismo director o directora, estamos ante algo que desde los 50 se viene llamando cine de autor. Esto es, productos en los que justamente se encuentra una marca personal, cineastas que tienen un estilo que destaca. En esta serie de videos titulados ¿Qué lo hace genial? siendo este el primero de ellos, precisamente voy a exponer mi opinión sobre qué hace al estilo de diferentes directores que creo yo son muy buenos. En este video voy a hablar sobre Terry Gilliam, un director muy reconocido y a la vez un poco border que nunca terminó de entrar en el salón de la fama de otros directores de habla inglesa. Con algo de surrealista, algo de humor grotesco, algo de angustia existencial y mucho de esto. Compartiendo un poco del estilo de David Lynch, los hermanos Coen, Federico Fellini y hasta el expresionismo alemán, Terry Gilliam construye sus películas en torno a la imaginación, la fantasía y la conexión barra desconexión con la realidad, utilizando todo esto muchas veces como crítica social y ubicándose siempre del lado de las personas excluidas, inadaptadas. Creo que la temática que más atraviesa su obra y lo que hace que sus películas nos impacten tanto es, por así decirlo, la angustia de la imposibilidad. Todos los personajes que aparecen en sus películas viven en un mundo de fantasía, una que les sirve como escudo, pero también como cárcel. De hecho, cuando el sueño se hace realidad, cuando la fantasía se materializa, se produce la tragedia, la catástrofe. Y a esta angustia de corte heideggeriano, la angustia por el vacío, por lo frágil de la realidad que nos sostiene, vamos a intentar analizarla desde dos miradas, la del incluido y la del excluido. O sea, personas adaptadas versus personas inadaptadas. Como espectadores de Gilliam, siempre estaremos en realidad del lado, ubicados en la mirada del el excluido, el adaptado. Pero la diferencia entre adaptados y inadaptados en sus películas no radica en su desconexión con la realidad, ya que ambos viven al fin y al cabo en un mundo de fantasía, sino más bien en cómo afrontan esta angustia, cómo se enfrentan al vacío. Vamos a elegir tres películas que nos van a servir de eje para el análisis, aunque en verdad lo que voy a decir se puede extender a toda su obra. Así que bueno, vamos a empezar. Bien, empecemos por uno de sus primeros largometrajes, Brasil de 1985, que es una especie de versión satírica de novelas como 1984, Un mundo feliz, el proceso. Esta distopía muestra un mundo futurista y decadente, una sociedad artificial en la que las personas se rehacen por completo y los restaurantes lleven una espastosidad colorida acompañada con la foto del plato verdadero. Acá la violencia es la contracara del consumismo, como lo muestra la secuencia inicial, donde vemos estas luces de neón, un televisor y un carro de supermercado, seguidos de esta explosión, consumo y violencia, lo cual se filtra en los niños que juegan con armas y tarjetas de crédito, imitando a los adultos, interrogándose y torturándose. Como dijimos antes, los personajes de Gilliam se dividen entre quienes se adaptan a la sociedad y quienes no, aunque ambas partes viven en una fantasía, los adaptados la fantasía hegemónica, mientras que los excluidos en una fantasía alternativa, que a la vez que les sirve como escape a la agobiante opresión social, los encierra y excluye. En Brasil, los adaptados que viven esta fantasía hegemónica, es gente exitosa que mantiene una vida de ostentaciones, que aparenta felicidad, pero que esconde todo lo real del cuerpo, la vejez, la angustia, el aburrimiento, la banalidad. Algunos exitosos eligen la fantasía del poder, basada en una burocracia y formalidad complicadísimas que esconden una simple y cruda verdad de fondo. Para que unos tengan confort, otros deben ser aniquilados. Los hegemónicos entonces mantienen la apariencia pulcra y exitosa, aun cuando la realidad pide a grito ser escuchada. En el elegante restaurante se produce un atentado y algunas personas mueren, pero las otras intentan no distraerse de su conversación. En las calles, los carteles publicitarios intentan tapar el sucio paisaje urbano. En las casas, los conductos sirven para ocultar el desorden de información cableada sobre el cual se basa la sociedad. Y en el trabajo, los empleados le cambian el nombre a sus parejas con tal de darle la razón a su jefe. Al comienzo, vemos un empleado intentando matar una mosca para corregir una sucia imperfección en la pulcredad de la sala de archivos. Para hacerlo, se trepa a una estantería. Esta elevación es moral, su estatus social no permite imperfecciones en las apariencias. Y es inmediatamente puesta en cuestión por lo inestable de la estantería. Los archivos del estado se tambalean, se balancean. Tambaleándose, el empleado logra matar la mosca, pero el insecto cae en la máquina de escribir automática, produciendo un error de tipeo que le costará luego la vida a un inocente. O sea, para que algunos asciendan, otros deben descender. En el trabajo de Sam, el protagonista, las máquinas de escribir digitales, aparatos entreverados mostrados como ridículas maquinitas innecesariamente complejas, son símbolos de este sistema entero. Innecesariamente complejo y burocrático, poco práctico, laberíntico, donde no se puede apagar un incendio a menos que se complete un formulario. El jefe, si bien está observando desde las alturas, está solo y atrapado en sus propios apretos, y recurre a sus empleados para no tener que hacerse cargo de los errores del sistema. Más aún, cuando Sam es ascendido, se lo muestra con una cámara cenital, desde arriba. Las puertas se agigandan y su sombra lo precede. O sea, al ascender, en realidad está más atrapado, más oprimido. Su nueva oficina es mucho más chica que la anterior. En Brasil, la fantasía hegemónica de poder, sostenida por la violencia represiva del estado, promete una felicidad para aquellos que se adaptan, que básicamente es mentira. De hecho, si nos fijamos en el espacio en el que Sam está encarcelado, podemos ver que fue anticipado por las paredes de su casa y hasta de su trabajo, lo cual remarca esto mismo. Por otro lado, los inadaptados, los que ven que todo esto está mal, en principio no pueden hacer nada. Todo lo subversivo que podrían tener se ve negado por su incapacidad de despegarse de la fantasía. El protagonista de Brasil, Sam, se la pasa soñando. De hecho, la primera vez que lo vemos es en Sueño. Y el sueño, en Terry Gilliam, siempre tendrá algo de premonitorio. Por eso, en su inconsciente, Sam la ve a Jill incluso antes de conocerla. Todos los sueños de Sam añoran lo bucólico medio naif de la naturaleza, corrompido por lo artificial de la ciudad. Cuando la conoce a Jill y comienza a creer que su sueño puede hacerse realidad, los límites de su fantasía se empiezan a desdibujar, y su desconexión se va radicalizando. Sobre el final, los sueños se mezclan cada vez más con la realidad hasta llegar a una última secuencia donde sueña con su escape, cuando en realidad está absorbido por completo, por su fantasía y por el estado torturador. Acá aparece un elemento que se volverá constante en la obra de Gilliam, incluso más en sus últimas películas. La fatalidad unida a la realización de los sueños. Cuando el sueño de Sam se vuelve realidad, deviene en tragedia. A su vez, podemos ver cómo la cámara de Gilliam va a ser una marca de enunciación fuerte, haciendo que todo lo cotidiano se vuelva extraño y hasta ridículo. La utilización del ojo de pez y la estética favorece este efecto, como que la imagen flota como si fuera justamente un sueño. Las cosas se agrandan o se achican, se muestran como materialidades plásticas. Metáfora de esta inseguridad del mundo, esta falta de anclaje, esta desprotección. Veamos otra película. 12 Monkeys, 12 monos, de 1995. Esta película no cuenta la historia del fin del mundo de la mano de un virus mortal. O sea, sí, pero el genocidio queda fuera de a plano, y lo que vemos son sus causas y consecuencias desde la interioridad del protagonista. Enlistándose entonces en una tradición que va desde Rossellini hasta Lars von Trier, esta película es una de las pocas excepciones que tratan al exterminio apocalíptico, pero desde lo emocional, dejando un poco de lado la espectacularización de la masacre. En 12 monos tenemos dos tiempos, el futuro y el pasado. En ambos, los adaptados viven un mundo de fantasía. En el futuro, año 2035, los científicos son mostrados como ridículos e inservibles, personas poderosas preocupadas por investigar a los supuestos responsables de la masacre, el ejército de los 12 monos, que al final resulta ser un tremendo MacGuffin. En dicho futuro, los inadaptados están encarcelados, pero los adaptados también, porque viven bajo tierra, por estar la superficie intoxicada. En el pasado, en 1996, los adaptados descreen del relato apocalíptico de James Cole, el viajero del tiempo, tomándolo por loco. Sin embargo, si bien Cole tiene sus fantasías, la fantasía mayor es la que vive la totalidad en el planeta, que cree que su sociedad continuará por siempre. La fantasía que viven los adaptados del pasado, o del presente, es la del bienestar. No saben que están a punto de ser aniquilados por un científico, alguien que supuestamente es símbolo de progreso. En cuanto a los inadaptados, James Cole es un excluido en ambos tiempos, futuro y pasado. Su sueño, premonitorio y a la vez infantil, lo condena a un ciclo de repetición infinita, viéndose morir de pequeño para luego crecer, viajar al pasado y ser asesinado frente a sus ojos nuevamente. El sueño es el anhelo por el viaje y a la vez es la prueba de su imposibilidad. Es deseo y a la vez es recuerdo, es impulso y a la vez es condena. Como en Brasil, cuando el sueño se vuelve realidad, ocurre la tragedia. Cuando la pareja protagonista se disfraza, quedando idénticos al sueño de Cole, el protagonista muere. La desgracia en Doce monos es inevitable desde la primera imagen de la película, que es precisamente este sueño, premonición de la muerte de Cole y del escape del científico que disimila el virus. Esta desgracia entonces es doble, personal y mundial. Doce monos es probablemente la película más pesimista de Gilliam, porque la tragedia es ineludible desde el comienzo y no es solamente el protagonista, sino todo el mundo el que está condenado. En esta película, el repertorio de lo que acá estoy llamando inadaptados, no se limita al protagonista. Todo el film sucede en los suburbios de Filadelfia y está plagado de personajes marginales sin posibilidad de inserción alguna. Drogadictos, lincheras, prostitutas, enfermos mentales, pacientes de manicomio. Este repertorio va a ser muy característico en las películas de Gilliam, desde el Baron Mutchhausen, hasta The Fisher King, Pánico le cura a Las Vegas, el imaginario Doctor Parnassus y demás películas. Finalmente, en Thailand, asistimos a la visión infantil de la pequeña protagonista. La narración estará anclada a su percepción y hará que compartamos su mirada inocente en este terrible ambiente de drogas, locura y muerte. En su primera aparición, Jeliza Rose aparece jugando, y a lo largo de la película todo se lo tomará como un juego. Todo lo hará encajar en su mundo de fantasías. Como en Brasil y Doce monos, los personajes de este film están solos, sobre todo Jeliza Rose. La casa familiar donde la lleva el padre, la de su abuela, que debería de alguna forma representar seguridad o contención, es en cambio un sinónimo de abandono, soledad y locura. En esta película ni siquiera hay espacio para los adaptados, al menos no hasta el final. Toda la película es como un sueño, como una fantasía de Jeliza Rose en una tierra vacía, un juego constante con el que moldea su propio entorno. Los sueños y los juegos se confunden con la realidad. No hay punto de anclaje, acá no hay límite o final para el juego, no hay nada que no se adapte a la fantasía infantil y lúdica. La protagonista juega a la vida real, así se esté maquillando, preparando la droga para el padre, besándose con Dickens o corriendo por el Prado. Pero no es solo ella, todos los personajes en esta película son excluidos y tienen percepciones absolutamente distorsionadas de la realidad. Dickens, débil mental y epiléptico, cree que el Prado es un océano, él un capitán de submarino y el tren un tiburón monstruo al que debe matar. Del, hermana de Dickens, cree que las abejas quieren vengarse de ella y mantienen mumificadas a su madre y a Noah esperando que vuelvan a la vida. Noah, el padre de Jeliza Rose, peligrosamente adicto, cree que viajará a Yutland en un viaje de liberación mística, pero en realidad termina yendo a la casa de su difunta madre. Finalmente, cuando el sueño se vuelve realidad, otra vez se produce la tragedia. Dickens logra matar al monstruo, es decir, dinamitar al tren. Sin embargo, acá la cosa se da vuelta, ya que en el accidente Jeliza Rose conoce a una mujer normal, o sea, ajustada a la norma social, una adaptada, digamos, que promete cuidar de ella. Entonces, la tragedia termina siendo sinónimo como de anclaje, finalmente, a la realidad. Esto, si bien no ocurre en películas anteriores, ni posteriores, es absolutamente coherente en Gilliam. Ese tren que explota y descarrila es el viaje a ninguna parte que habían desprendido Noah y Jeliza Rose. Es ese tren de fantasía que Gilliam siempre parece buscar y rechazar a la vez. Durante toda su carrera, este director ha presentado personajes a los que les espera la tragedia. Sam Lurie, el Baron Munchhausen, Parry, James Cole, Parnassus, Coven Leth, Toby Grumet. Salvo por aquellos que han logrado superar la fantasía, escapar del mundo de los sueños, como pueden ser Jeliza Rose o los hermanos Grimm. La división que en este video sirvió de guía para el análisis entre adaptados e inadaptados es en verdad inexistente, ya que ambos grupos son ridículamente fantasiosos e infantiles. Los adaptados son a la vez inadaptados. Los espacios son a la vez refugios y cárceles. La fantasía es a la vez escape y perdición. Creo que las películas de Gilliam efectivamente producen angustia, ya que nos muestran el lado nuestro que más queremos tapar, así como muestran que la realidad es en el fondo algo frágil. Todo lo que nos sostiene en el mundo de Gilliam se muestra como endeble, y a la vez la mera fantasía subversiva no alcanza. Lo genial de este director, como estuvimos viendo, es precisamente este juego entre una cosa y la otra. No es que simplemente hay personajes grotescos y ridículos, y listo. No es una simple crítica a la sociedad. Es este ida y vuelta, esta deconstrucción, esto, lo que hace que cada película de Gilliam nos fascine a la vez que nos aterre. Bueno, esto es lo que pienso yo de Terry Gilliam, y por qué me parece que sus películas son muy buenas y son muy reconocibles y características. ¿Qué piensan ustedes? Por favor dejen su opinión en los comentarios, y ya que están, suscríbanse al canal, denle like al video, compartanlo en las redes sociales y todo eso que me ayuda muchísimo, y bueno, hasta la próxima.